capítulo 5 versículo 11 una vez más bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo nos están escuchando amén en cualquier país en cualquier ciudad que dios los bendiga un saludo desde houston texas a todo el mundo entero amén un saludo desde mundo pentecostal amén en esta noche vamos a hablar sobre un tema que en estos días se está viendo en todas partes yo quiero que comencemos abriendo nuestras biblias en el libro de efesios capítulo 5 versículo 11 la palabra de dios dice así y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas dicen no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas la biblia es bien claro reprenderlas amén sí que tenemos que reprender y aquí hay una iglesia poderosa que puede reprender en este tiempo donde el maligno quiere hacer lo que él quiere hacer hay una iglesia poderosa que puede reprender en el nombre de jesús así que en esta noche vamos a hablar un poquito sobre desenmascarando halloween amén desenmascarando halloween vamos a orar deje su biblia en su asiento vamos a pedir al señor que él nos guíe señor dios todopoderoso te damos gracias señor porque hay una iglesia que está lista para reprender señor que en los últimos tiempos se van a levantar diferentes cosas disfrazadas de lo bueno disfrazado de luz dios mío en esta noche te pedimos que tú bendigas tu palabra bendigas a cada persona que nos está viendo a cada persona que está en este lugar en cualquier ciudad país estado dios mío que tú pueden diga a sus hijos que tú puedas bendir su iglesia bendiga a su familia señor oramos en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús todos digan en el nombre de jesús amén puede tomar su asiento amén yo creo que usted vaya anotando y de todas maneras el día el día domingo les vamos a dar todas las notas a cada uno de ustedes sobre este tema pero yo quisiera que usted ponga atención ahí en la pantalla voy a hablar bastante bastantes versículos y bastante información desmascarando halloween usted hermano entra a cualquier tienda hoy en día y usted va a ver halloween nuestros hijos en las escuelas van a tener fiesta de halloween van a tener cualquier cosa y es es un espíritu que uno ve y pues es no es un espíritu de victoria sino es un espíritu pesado amén y nuestros hijos nos preguntan podemos comer esos dulces podemos celebrar que es lo que podemos hacer y en esta mañana y en esta tarde yo quiero hablar ustedes jóvenes que no solamente son los niños pequeños pero también los jóvenes que ustedes tienen que prepararse para enfrentar al maligno tenemos que estar preparados a tiempo y afuera de tiempo y la palabra de dios nos dice que debemos reprender en el libro de deuteronomio capítulo 7 versículo 26 la palabra de dios dice no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema mire lo que la palabra de dios dice es increíble no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema tenemos que entender hermano que esto es no es un juego no es un día más del año sino es un problema que se ve todo el tiempo y debemos pararnos y decir dios mío bendice a nuestros hijos yo creo que este es el peor tiempo porque no es un tiempo de salir y pasear y comenzar a jugar sino que jóvenes niños ustedes tienen que entender que esto definitivamente es algo maligno algo del diablo y una iglesia del nombre de jesús no puede participar en esto de ninguna manera no podemos participar de esto porque la biblia dice no traerás cosa abominable déjeme decirle explicarle un poquito lo que significa la definición de halloween el nombre de halloween se deriva de all hallow eve víspera del día de todos santos en otros países hacen el día de todos santos cuando se les va a dejar comida al cementerio y comienzan a pedir a los santos que vengan y coman y esto se celebra la noche del 31 de octubre la palabra halloween es una composición de los dos idiomas entre inglés y holandés esto toda la vida ha sido una fiesta pagana ok pero el vaticano se dio cuenta que estaba perdiendo gente en esta festividad así que ellos la adoptaron y la volvieron una fiesta cristiana imagínese eso hermano así que esto es algo tan tan increíble como el vaticano adopto en esta fiesta pagana ahora en muchos de nuestros países se celebra en México, Bolivia, Colombia en muchos lugares se celebra todos santos y se hacen pan y se hacen comida y se lleva muchos de nuestros países se llevan comida a los cementerios y se cocina lo que más le gustaba a esa persona y uno vuelve a la casa y cuando vuelve al cementerio dice wow ya no hay la comida ya no hay el pastel, la torta ya no hay las fajitas no hay las arepas y pues no es que vino el tío de nuevo sino que vino otro tío y se lo comió y nosotros estamos pensando que es algo que bueno y lo que más me preocupa hermano y tal vez usted dice hermano Samuel ya sé lo que pasa esto ya sé lo que está enseñando el problema hermano es si nuestros hijos y nuestros jóvenes saben y yo quiero que ustedes jóvenes rechacen no podemos decir bueno está bien no está bien sino dice que rechacen así que uno tiene que entender esto y el diablo hermano está tan enojado tan enojado acaban de mandar un texto pero yo quiero decirle ayer salió en el en el en ABC 13 en el canal de Houston que al final el 31 de diciembre de octubre se va a abrir la primera iglesia de Lucifer aquí en Houston Texas ok eso no es una iglesia hermano amén ahora eso está pasando aquí en nuestra casa donde nosotros vivimos no le estoy hablando de la África es por eso que nosotros tenemos que prepararnos en oración esta es una batalla espiritual pero la iglesia del nombre de Jesús tiene la victoria tenemos que cubrirnos con la sangre poderosa del Señor Jesucristo la gente le va a decir Happy Halloween y cuando si usted se va en el siguiente slide el significado de Happy Halloween Halloween significa feliz noche de brujas felices terríficos sueños que tengas diversión con las tinieblas pues Halloween significa terror oscuridad brujería y paganismo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña y una iglesia del nombre una iglesia viva una iglesia en avivamiento no puede participar en la oscuridad no puede participar en la brujería no puede participar en el paganismo no puede participar en el terror amén al contrario tenemos que pararnos más que nunca y decir diablo mentiroso tú vienes a mí con espada y jabalina más nosotros el pueblo del nombre de Jesús amén tenemos que derrotar a ese enemigo y es por eso que debemos orar por nuestros hijos amén cubrir la sangre poderosa del Señor Jesucristo a nuestros hijos para que ellos cuando estén yendo a la escuela cuando ellos estén pasando por lugares cuando se suban al bus el Señor Jesucristo pueda cubrirlos con su sangre cuando vemos los supermercados vendiendo disfraces decoraciones inmediatamente observamos en medio de ellos que encontramos diablos cuernos brujas murciélagos gatos negros estrellas de cinco puntas que es un símbolo del satanismo todo eso es hermano yo no puedo creer que la gente pueda participar en algo de esto esto ya no es algo que se cubre esto ya no es algo que se pueda decir bueno hermano es que es que que pasa si nuestros jóvenes se enojan Dios mío si nuestros jóvenes se enojan por no ser Halloween estamos teniendo un problema espiritual grandemente esto antes se decía pues esto es una fiesta oculta no sabemos si es verdad o no es verdad cuando usted entra a cada tienda usted puede ver hay calaveras y usted puede ver servilletas manteles porque van a ser una fiesta de Halloween espero que nosotros no hagamos eso espero que usted no haga eso hermano ni para testificar no hermano voy a comprar dulcecitos para que cuando venga ese día le voy a evangelizar y que me abran la puerta y si sale hay un niño de diablito le voy a convertir en angelito no señor no nos vamos a meter un poco de levadura leuda toda la masa dice la palabra de Dios en la iglesia y la verdadera iglesia del nombre no, no, no participa en eso así que cuando vemos el origen pagano porque esto ya hemos entendido que esto es una adopción del Vaticano que lo trajeron para que sea algo cristiano yo digo Dios mío como puede ser esto algo cristiano como una persona puede adoptar y decir mire lo vamos a adoptar así que el origen pagano Halloween adoptó costumbres y ritos de la fiesta de la cosecha romana en honor a Ponoma diosa de los frutos y los árboles y del festival de celta dedicado a Samaín la última vez que hemos enseñado de Halloween estaba viendo mis notas en el año 2011 estamos en el 2015 y usted dice hermano Samuel tenemos que tenemos que estudiar esto definitivamente hermano porque el diablo es muy astuto y quiere entrar y tal vez usted ya sabe pero sus hijos tal vez no saben tal vez su vecino todavía no sabe y tenemos que explicar exactamente qué es esta fiesta pagana así que eso yo quiero que usted entienda que este origen pagano es en honor a Ponoma una diosa de los frutos y los árboles del festival de celta dedicado a Samaín solamente con eso ya es pagano porque hay un solo Dios y su nombre es Jesús no hay ninguna diosa de frutos ninguna diosa de árboles amén y ese es el problema que hoy en día tenemos que estamos con más fe en las estrellas tenemos más fe en los astros tenemos más fe en la luna tenemos más fe en el sol porque tenemos que buscar la respuesta en las estrellas cuando podemos buscar nuestra respuesta en aquel que hizo las estrellas para que buscar nuestras respuestas en el sol cuando podemos encontrar nuestra respuesta en aquel que hizo el sol amén así que eso es una de las cosas que debemos entender así que además creían que Samaín Señor de la muerte toda esta fiesta era para dar a Samaín que era Señor de la muerte y Príncipe de la oscuridad y la Biblia nos dice hermano quien es el Príncipe de la oscuridad venía para tomar prisionero al sol y convocar a los espíritus de los muertos que visitaron sus antiguos sus antiguos hogares en la tierra hermano que sus hijos no jueguen con esto que sus hijos no agarren una cosita de Halloween si la maestra le regala hermano haga lo que usted quiera dígale a sus hijos lo que usted quiera pero a mis hijos yo les voy a decir boten a la basura no traigan a la casa porque la casa está santificada mi casa amén está santificada yo y mi casa serviremos a Jehová si Danielito David quieren chocolates papito les voy a comprar pero no algo que está dedicado al Dios de la muerte no algo que está dedicado al Dios de la oscuridad amén cuántos jóvenes dicen amén ay 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 es algo que debemos entender que el origen pagano esto es al al príncipe de la oscuridad el Dios del celta de los muertos Samaín es el Dios celta de los muertos antiguamente los egipcios los chinos en lugares como India Irlanda Gran Betraña y el norte de Francia rendían culto a los muertos como parte de religiones del pasado y aún en el presente hermano cualquier cosa el Señor dice que odia la idolatría la Biblia dice que Dios mismo dice no hay otro Dios mayor que yo y en el momento que alguien está adorando a otra cosa que no es al único y sabio Dios eso es idolatría y los idólatras no entrarán al reino de los cielos así que tenemos que ver y ahora ustedes jóvenes tal vez van a decir si hermano pero no estamos adorando al diablo solamente nos estamos vistiendo de ovejitas y solamente voy a ir a la escuela vestido de caballito y solamente me voy a poner ahí no me voy a vestir de bruja nada de eso el otro día vi una foto le vistieron a una niña le vistieron de bruja a una niña y pusieron la bruja más hermosa del mundo y después nos preguntamos por qué nuestras hijas se van a la prostitución por qué nuestras hijas se están cortando las venas por qué nuestras hijas están en bulimia por qué nuestras hijas se están se están deprimiendo y se están muriendo por qué nuestros hijos se están yendo y ha entrado de moda ponerse los tatuajes y dice oh it's cool y esto usted me ha escuchado he predicado una y otra vez hermano cuando usted se hace un tatuaje está haciendo un pacto con Satanás eso es magia eso es ahora usted ha venido del mundo y usted dice hermano Samuel que hago ya tengo tatuajes sabe hermano la sangre poderosa del calvario cuando usted fue bautizado en el nombre de Jesús yo le he limpiado pero yo estoy predicando a ustedes jovencitos señoritas que no tienen nada pero que ven a sus amigos y tienen ahí en el tobillo una florcita y dicen mira que cu que es cualquier cosa que está relacionado con la magia con la magia blanca con la magia negra hermano yo no quiero nada que ver con eso ni jugando ni cuando vamos a algún cumpleaños cuando vamos a un parque a mis hijos les hago poner ahí un sticker que se pongan ahí porque decimos no queremos tatuaje pero le ponemos ahí un sticker cuál es la diferencia de un sticker que un tatuaje a un niño le dice no te vistas así o lo viste así pero cuando tiene 17 años le dice no ya no te voy a vestir así pero por qué mamá cuando era niño me vestías de esa manera me ponías un sticker me ponías de este lugar y ahora que tengo 17 años lo llama al pastor pastor no me obedece pastor se viste como una bruja y se comporta como una bruja gracias a Dios que no pasa aquí en Houston aquí no pasa allá lejos los druidas sus sacerdotes yo quiero que usted entienda Samaín era el dios de la muerte ese Samaín tenía sacerdotes y es bien interesante no es cierto porque se utiliza la palabra sacerdotes sus sacerdotes los druidas que generalmente eran adivinos magos o brujos como escogían a sus sacerdotes quien es adivino quien es mago quien es brujo imagínese como esta gente hacía todo esto amén se acostumbraban a prender fogatas en Halloween fuego aparentemente con el propósito de protegerse de los malos espíritus usted no encienda ninguna fogata usted apague la luz y comienza a clamar el nombre de Jesús y no hay ningún espíritu maligno que pueda ir en contra del nombre del Señor Jesucristo usted comienza a clamar Señor Dios Todopoderoso bendice este hogar bendice esta casa y usted clama hermano y cuando el espíritu del diablo pase por su casa diga ahí están los del nombre ni los toquen a los del nombre porque ellos tienen algo poderoso así que es algo increíble y sabe hermano me impresiona porque estos sacerdotes druidas eran sacerdotes que eran brujos eran magos y encontré una foto hermano que más o menos es así si podemos mostrar la foto no sé si usted lo puede ver bien se disfrazaban y eran magos en la siguiente foto usted puede ver es una divina estos son los sacerdotes druidas o que eran mujeres y todo eso hermano yo soy una dita y le voy a comprar a mi hija y para que sea una dita y vamos a hacer ahí magia no, no, no creemos nada de magia no hay nada de magia amén no hay nada de magia hermano no creemos nada de magia padres es por el bien de ustedes amén es por el bien de ustedes padres no hermano pero no sé qué hacer con mi hijo no hermano no usted sea padre no sea amigo de sus hijos ahora yo soy amigo de mis hijos pero mi primera responsabilidad es ser padre de mis hijos pero hoy en día nos estamos olvidando de ser padres y queremos ser hijos perdón amigos de nuestros hijos nuestros amigos nuestros hijos ya tienen suficientes amigos lo que necesitan nuestros hijos son padres que les digan no señor eso es malo no señor eso no está bien y si se quieren se enojan no se enojan no importa prefiero que se enojen pero que entren al reino de los cielos mire hermano como se reúnen vamos al siguiente slide mire como se reúnen esto no es un chiste lo que ellos hacen el 31 de octubre no es un chiste hermano esto es algo que es horrible ahora yo quiero que usted se mire los pobladores se disfrazaban con pieles huesos y cabezas de los animales para hacer sacrificios ahora le gustaría contarle un cuento de horror a sus hijos yo quiero vaya a hacer el siguiente slide oh pero que bonito mire ese niño lo vamos a disfrazar de conejito oh pero que tiene de mal un ratoncito bueno los druidas hacían eso los paganos que alaban al Dios muerto hacían esto ahora nosotros somos la iglesia de la luz la iglesia del pueblo del nombre de Jesús no podemos compararnos no podemos hacer nada de eso y déjeme hablarle ustedes jóvenes tenga cuidado cuando usted vea películas de horror oh a mi no me hace daño oh si le va a hacer daño espiritualmente le va a cambiar la mente la gente que ve todo esto de horror yo entiendo cuando hablamos de la crucifixión del Señor Jesucristo no les impacta porque porque han visto películas de horror entonces no les impacta y eso va a su espíritu y es un problema es una lucha espiritual que uno tiene y si nosotros jugamos con el diablo y pensamos que no nos va a ganar cuidado jóvenes no juegues con el diablo no jueguen jóvenes con el diablo hermanos no jueguen con el horóscopo hermanas no jueguen con el horóscopo no se fijen de que signos son ustedes hermano alguien dijo libras cáncer que soy cuidado que le de cáncer yo no tengo un signo yo soy sellado por el espíritu santo y usted es sellado por el espíritu santo amén yo no voy yo no voy a ser marcado marcado es algo pasajero pero yo soy sellado con el poder del espíritu santo que cuando el poder de dios está sobre mí no hay nadie que esté en contra mía y si dios es con nosotros quien contra nosotros iglesia así que jóvenes tengan cuidado de ver películas de terror sábado en la noche y después no sé por qué no quieren venir a la iglesia o por qué no quieren levantar las manos y dices que no sé qué pasa hermano me siento pesado definitivamente que estás viendo ahí cuando vamos a comer comida china nos dan las galletitas y lo primero que hacemos le partimos y ni siquiera nos comemos que dice hoy encontrarás una rubia y qué hago con la hermana Mari y la gente cree eso hermanos la gente está viendo eso no, no, no yo no quiero meterme con el diablo así chiquito así grande yo no quiero cuando me traen le digo no señor gracias no pero le va a dar buena suerte no, 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 no yo no creo en la suerte yo soy bendecido yo creo en la bendición no creo en la suerte yo no estoy aquí por suerte estoy aquí por la voluntad de Dios yo no estoy aquí por suerte estoy por la gracia de Dios yo no estoy aquí por suerte estoy por la misericordia de Dios yo no estoy aquí por suerte hermano estoy porque el Señor Jesucristo derramó su sangre carmesía en la cruz del Calvario gracias a Él estoy parado en esta noche en este lugar no por suerte saque de su llavero la patita de conejo jóvenes cuando van a jugar fútbol soccer tenis lo que sea no, no, no tengo que cuando dicen ay hermano y estaba caminando y casi me choco mejor toco madera usted ha hecho eso no diga que no porque los mentirosos también se van al infierno si hemos hecho tocaré madera hermano llega Halloween y ponemos o algo va a pasar ponemos la escoba detrás de la puerta para espantar brujas ay, ay, ay o cuando sale el arco iris la promesa de que Dios nos ha dado y dice wow que hermoso arco iris no, no apúntese te va a podrir el dedo mentira del diablo si eso hubiera pasado ya me hubiera quedado ahí todo mochado pero eso es lo que el diablo nos pone el hermano está está trabajando y usted pasa por debajo de la escalera ay hermano no, no es mala suerte diga tres padres nuestros tres rosarios y se le va a pasar la maldad hermano usted pasa en el nombre de Jesús no le va a caer nada pero todas esas creencias que nos dan todas esas cosas y personalmente yo no quiero vestir no viste a sus hijos así hermano o hacen concursos de calabazas me encanta la calabaza me encanta la sopa de calabaza como decimos en Bolivia calabaza zapallo para los hermanos bolivianos zapallo en Sudamérica decimos zapallo aquí se dice los hermanos mexicanos que dicen calabaza incluso hacen un pie de calabaza que delicioso esto no quiere decir que usted no pueda comer pero cuando comenzamos a dibujar y hacemos un concurso o los jóvenes mañana vamos a hacer un concurso de calabazas no vamos a dibujar nada malo vamos a dibujar casitas no señor nada con el diablo la calabaza viene de la cosecha y celebración de fin de año agrícola Dios creó la calabaza pero los todos estas personas nos recuerda la celebración romana ponoma diosa de los frutos y huertas se cree que representaba la cabeza de un druida quien era un druida era un sacerdote de los muertos a la cabeza de un muerto las calabazas con caras talladas y velas por dentro recuerdan a Jack de la linterna en otras palabras que ellos ponían una calabaza y ponían por adentro una vela y eso representaba que esa casa ya había sido tomada ya había sido hunted como se dice embrujada cuando usted tiene una cosa allá afuera hermano y usted tiene aunque usted tenga una calabaza sonriente pero hermano Samuel no es mala no es malo pero mis hijos no hermano que sus hijos no hagan eso que sus hijos no hagan eso y después lo ponen en la pantalla afuera ahí está una calabaza vamos a la siguiente la siguiente calabaza los druidas caminaban de casa en casa tomando víctimas para sacrificarles en tanto la gente se reunía en sus casas ocultándose y abrazándose en busca de protección con miedo esperando que los druidas no lleguen a sus hogares a tomar víctimas el diablo no nos va a asustar le voy a cerrar la puerta esa noche le voy a apagar la luz y vamos a orar y vamos a poner música del nombre vamos a orar que no se asuste no vaya esta noche hermano a su casa ahora que voy a hacer yo escucho cosas tal vez se escucha cosas porque es tiempo de orar no es que las paredes me hablan no tal vez Dios le quiera hablar y usted no quiere escuchar cuando estos personajes cenebrosos iban a las casas y tomaban su víctima dejaban en su lugar una calabaza con una lámpara encendida por adentro símbolo de su ingrata visita oh Dios mío yo no quiero nada de eso yo no quiero ninguna visita del diablo yo no quiero ningún juguete del diablo en mi casa no quiero que mis hijos tengan nada de eso no quiero no quiero ningún juego del diablo hay juegos de como se llama witchcraft como se llama charlie o hay muchos que muchos adolescentes yo hoy día escuché en la escuela que iban a ver la película del del chucky como se llama chucky chucky y muchos de ustedes han visto eso y después no puedo dormir ore por mí no puedo dormir es su culpa no vea después lo llama el pastor el pastor no puedo dormir pobre pastor ahora tiene que orar por usted porque usted ha visto todo eso y eso es lo que se deja en el siguiente slide lo dejan y eso eso significaba esa foto que usted ve ahora usted va a ver en muchas casas cuando estos personajes tenebrosos iban de casa en casa ellos agarraban ponían y era un símbolo ponían una lámpara dentro de eso símbolo de una ingrata visita usted va a ver gatos negros que tiene que ver los gatos si usted tiene gatos en su casa gatos negros esto no estoy yendo en contra de usted no quiere decir que los saque y los mate no, 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 no esto no pero que es lo que pasa solamente por si acaso yo no quiero que salga y le dé un las tribus celtas creían que las brujas adoptaban la forma de gatos negros en la noche eso se creía que las brujas se convertían en gatos también se dice que los gatos negros son las mascotas de estas eran las mascotas de ellos las mismas brujas dicen que se transforman en gatos hermanos se da cuenta no les da vergüenza ellos decir lo que realmente es la tradición de Halloween aconsejan que si uno de estos animales cruza por delante de una persona sobre todo en la noche inmediatamente tiene que dar siete pasos hacia atrás o la mala suerte no le dejará en paz Dios mío cuántos de ustedes han visto gatos pasar por usted adelante y cuántos de ustedes están bendecidos en esta noche amén porque no hay nada que pueda ir en contra del poder del Espíritu Santo amén somos gente del nombre somos gente amén iglesia que tenemos que entender que esto no es de Dios hermano y yo creo que me puedo quedar toda la noche hablando de fantasmas la creencia de Halloween es que ellos salen de los cementerios y visitan las casas de sus familiares tocando sus puertas las brujas mujeres que vendían su alma al diablo a cambio de vida eterna y poderes se creía que estas surcaban los cielos oscuros montados sobre escobas y la pregunta hermano es que estamos haciendo nosotros y la razón que usted que le pongo esto es para que usted entienda que esa noche hermano no vamos a tener Halloween no vamos a tener Hallelujah no vamos a tener Hallelujah no vamos a tener justo ese día un festival porque no podemos juntar hermano ese es el tiempo donde el enemigo quiere entrar y no podemos no podemos decir no hermano a ver me voy a ir a un bar a predicar esa noche tenemos que tener mucho cuidado aquí están los pastores de jóvenes ellos no van a hacer absolutamente nada ese día pero que va a pasar con nuestros jóvenes pobrecitos se van a ir con sus amigos jóvenes si ustedes no le puede decir a sus amigos que no participan en esto uy me daría pena como está su vida espiritual porque no estamos hablando de una cosa de que hay pobrecitos esto es del diablo halloween es del diablo más claro ya no sé cómo se le puede decir amén es del diablo y que dice la palabra de dios que dice la palabra de dios con respecto a halloween porque lo que le he mostrado le he mostrado bastantes información y creo que no necesito ir en detalle creo que ustedes lo han entendido y jóvenes ustedes ya lo han entendido de todo eso de miedo y todo eso de películas de horror y todo eso de de la patita y todo eso de agarrar y la buena suerte y tenemos la buena suerte y venimos con todo hermano no es de dios que pero que dice la palabra de dios en éxodo capítulo 22 versículo 18 dice a la hechicera no dejarás que viva wow eso es eso dios está hablando hermano y quien eran las brujas hechiceras quien eran los sacerdotes levítico capítulo 20 versículo 6 anótelo solamente el versículo y después usted lo puede leer en su casa o anote detrás de su biblia para que cuando usted hable con una persona usted sepa versículos que nos ayuden a refutar todo esto porque hay gente que refuta justifica porque están haciendo esto ahora quiero decir hermanos si usted mañana ve a otra persona haciendo eso no diga yo estoy haciendo porque la otra persona lo está haciendo no la salvación es personal cuando usted está con con dios cara a cara usted no puede decir porque esto no me dijo esto no me dijo nosotros nuestra obligación como pastores es enseñarle mostrarle lo que la palabra de dios hace dice y es ya depende de usted que va a hacer y que va a enseñar a sus hijos amén y si usted ve a alguien haciendo eso no ya mi hermano no puedo creer tenía ahí una calabaza eso hermano ya es la palabra de dios dice en levítico capítulo 20 versículo 6 la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos wow esto es la biblia definitivamente yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo la persona que atendiera encantadores la persona que va a buscar ahí léame las manos léame las cartas léame todo eso la palabra de dios dice que si alguna persona hace eso para prostituirse tras ellos yo pondré mi rostro contra tal persona oh que la gloria de dios nunca se vaya de nosotros que el rostro del señor nunca se aleje de nuestros hijos levítico capítulo 19 versículo 31 dice no os volváis a los encantadores ni a los adivinos no los consultéis contaminándonos con ellos yo jehová vuestro dios pone ahí su firma el señor no está diciendo cualquier persona sino tu dios te dice no volváis no te metas con encantadores ni adivinos y eso es algo tan importante que debemos entender amén la palabra de dios nos dice en gálatas capítulo 5 ahora no le estoy dando un versículo solamente no le estoy dando dos versículos ahora estamos entrando a la palabra de dios que dice la palabra de dios dice definitivamente gálatas capítulo 5 versículo 19 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto como ya los he he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios pero hermano dios es amor por supuesto pero también es fuego consumidor y ahora mucha gente dice la gracia la gracia la gracia la gracia la gracia la gracia yo estoy de acuerdo creo en la gracia pero si usted sabe que es pecado y lo hace eso ya no puede decir la gracia porque arrepentimiento significa dar dar la vuelta a lo que usted estaba haciendo y la palabra de dios pone ahí a los hechiceros con la idolatría pone a los hechiceros con la lascivia inmundicia fornicación los pleitos con hechicería es algo increíble como la palabra de dios pone en todo este grupo a estas personas y dice de tales cosas tales personas no heredarán el reino de dios segunda corintios capítulo 11 versículo 14 dice y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz se imagina ese hermano él no va a venir como diablo él va a venir como ovejita él va a venir y le va a hablar bonito él va a venir y le va a decir no pero que tiene de malo todo lo están haciendo mira que lugar mira que el otro lugar mira que la otra persona pero la palabra de dios nos advierte y nos dice iglesia del nombre tengan cuidado porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz es increíble lo que la palabra del señor dice por eso en segunda corintios capítulo 6 versículo 17 la palabra de dios dice por lo cual salí en medio de ellos que dice hermanos no pero es un buen tiempo para compartir es un buen tiempo para testificarles es un buen tiempo para ganar gente en una fiesta diabólica no es un buen tiempo para para ganar gente la palabra de dios dice salir de en medio de ellos apartados dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré salir de en medio de ellos hermanos debemos salir en medio de ellos no podemos no podemos estar en eso amén no hagan no 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 contamine su casa no contamine nada de eso jóvenes tenga cuidado esto tal vez usted dice oh brother whatever esto no es whatever esto es biblia amén y jóvenes y su amigo si su mejor amigo está haciendo es tiempo que usted se pare pero que van a decir mis amigos no importa que van a decir sus amigos su salvación es más importante amén si pierde sus amigos por halloween gloria a dios eso ha demostrado que usted tiene un carácter usted es joven de integridad amén Efesios capítulo 5 versículo 11 al 12 dice y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas hermano que este versículo más claro como decimos más claro agua no participes en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas sino más bien adoptarlas no dice adoptarlas no dice ahí camuflarse no dice ahí aprovechen de ganar no señor dice sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto es vergonzoso lo que se hace todo esto contrario este es el tiempo de pararnos este es el tiempo para la que iglesia del nombre amén se pare comencemos a orar que podamos interceder es increíble pero no solamente nosotros sino la misma policía en el mismo FBI dice que en esa noche es donde más jovencitas vírgenes desaparecen donde más niños desaparecen es increíble lo que se siente es que el diablo no está jugando el diablo quiere lo que más amamos son nuestros hijos y va a ser todo lo posible de ganar nuestros hijos es por eso que tenemos que parar y agarrar y reprender al diablo mentiroso y decir esta es una una casa del nombre esta es una casa que cree en un solo dios no creemos en el dios de los frutos no cree porque eso es paganismo amén creemos en el único y soberano dios hay un solo dios iglesia pero en los últimos tiempos la biblia dice que el diablo se va a vestir como un ángel de luz y va a querer ganarnos a nosotros y tal vez ustedes padres ustedes entienden lo que una vez más repito es tal vez nuestros jóvenes tal vez nuestros hijos van a ser bombardeados con sus amigos en facebook van a ver cosas de fiestas de halloween en twitter van a ver en instagram van a poner fotos de sus amigos con una calavera con una con una cosa y dice hay todos mis amigos divirtiéndose eso no es divertirse jóvenes eso es divertirse tal vez temporalmente usted no no tome decisiones no tome decisiones permanentes con sentimientos temporales cada uno de nosotros debemos entender que el señor viene pronto y si imaginas el señor viene un 31 de octubre ahora no quiero que diga el hermano samuel dijo que el señor viene el 31 de octubre no, no digo eso nadie sabe cuando viene el señor pero imagínense si un 31 de octubre suena la trompeta nosotros vamos ahí pero muchos van a estar dejándole ahí la careta el disfraz señor yo quiero irme con mis m&m's con mis dulces no señor no va a poder hacer eso eso se queda aquí ahora nosotros yo sé hermano que decimos amén, amén, amén siéntese con sus hijos y explíquele que opinas tú de halloween no, no, no le diga eso no le diga que opinas dígale que opinas de la fiesta del diablo que le dé un poquito de miedo la palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 4 mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo iglesia no podemos salir de este lugar con miedo angustiados porque sabemos que la gran victoria tiene el Señor Jesucristo y dice la Biblia que nosotros somos sus hijos y si nosotros somos sus hijos la niña de sus ojos usted cree que va a permitir que el mundo nos haga algo que el enemigo haga algo no señor porque la Biblia dice mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está a pesar que el diablo es el príncipe de las tinieblas nosotros hermanos no creemos no alabamos al Dios de la luz somos llamados a su luz admirable y ahora están saliendo bueno no vamos a hacer nada de Halloween pero ahora vamos a hacer trunk or tree si se suben en la camioneta Dios mío una vez más queremos queremos ganar justo ese día tenemos todo el año para salir a evangelizar ahí está el hermano Manuel hable con él joven usted quiere salir a evangelizar justo ese día salga otro día le prometo que hay bastante trabajo pero quiero dar dulces no se preocupe la siguiente semana compramos bastantes dulces y me compro un M&M de paso y que es lo que pasa hermanos no podemos hacer o se hace fall festivals no es cierto como se dice fall festivals festivales de otoño justo ese día todo octubre lo puede hacer pero justo cuando la gente sale a festejar al diablo uno quiere hacer eso yo no quiero festejar con el diablo yo no quiero nada del diablo hermano yo no quiero que mis hijos pertenezcan al diablo yo no quiero que mi esposo pertenezca al diablo amén yo y mi casa serviremos al Señor Señor Jesucristo vamos a ponernos de pie y hoy mi casa vamos a servir al Señor cuando llegue a su casa hermano oren el nombre de Jesús que esta casa siempre se sienta el poder de Dios que su vecino siente el poder de Dios que cuando su vecino está enfermo sepa donde ir a pedir oración pero si usted va todos los domingos a la iglesia y en Halloween usted está con su vecino haciendo dando dulce medio que su vecino se va a confundir bueno, bueno, bueno yo no sabía que los hijos de Dios celebran el día del diablo un poco de levadura leuda toda la masa y en esta noche hermano yo quiero que usted salga jóvenes niños no quiero que salga con miedo hermano no he visto hay una foto de una cala no hermano eso es lo que la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de miedo sino un espíritu poderoso un espíritu de pelear la buena batalla de la fe un espíritu de decir vamos a seguir adelante un espíritu de decir de victoria y si tal vez usted ha tenido en estos tiempos mucha superstición déjelo en ese altar si usted ha agarrado ya tiene en su casa una florcita de buena suerte usted tiene la foto de alguien de buena suerte no creemos en la suerte si usted tiene hay una pajita no cierto el detrás de la puerta de las escobas usted es pentecostal pero si hermano es que mi papá creía en eso hermano tenemos que tener mucho cuidado lo que hay en nuestras casas amén tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos lo que escuchamos tenemos que tener mucho cuidado lo que nuestros hijos están haciendo amén nosotros como padres debemos ver que es lo que ellos están haciendo amén porque no oramos en esta noche que el Señor pueda bendecirnos amén este altar siempre está abierto amén si usted quiere venir decir Señor protégenos Señor bendícenos Señor cuídanos Señor necesitamos una doble porción de tu espíritu gracias Dios mío te damos en esta noche gracias Señor por tu amor gracias Señor que tú hablas con nosotros y nos hablas a través de tu palabra Señor Señor te damos gracias Señor por estar en este lugar te damos gracias Señor por tu amor y tu misericordia te damos gracias Señor porque eres un Dios victorioso y tú no nos has dado un espíritu de miedo un espíritu Señor sino al contrario un espíritu de victoria tenemos tenemos la victoria Señor estamos Señor somos victoriosos gracias Señor Jesús gracias Señor oh el Señor está en este lugar hermanos tal vez puede traer a sus hijos traer a su familia y decir Señor cubre con tu sangre poderosa a mi familia cubre no Señor en las escuelas yo no sé quien es su profesor de su hijo hermano no sé que de donde vienen sus hijos o que que ese profesor le va a enseñar a sus hijos es por eso que tenemos que orar constantemente por nuestros hijos debemos orar constantemente por nuestra familia y decir Señor bendice bendícelos alabemos al Señor en esta noche en el nombre de Jesús quiero escuchar tu dulce voz quiero el silencio en mi